Él es veracruzano, nació en la ciudad de Córdoba. Es el mejor tenista mexicano en estos momentos y uno de los mejores a nivel mundial en la modalidad de dobles. Su meta para este año es estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Él es Santiago González Torre y nos cuenta su historia de Viva Voz. Tengo a los cinco años a tocar la raqueta con mi mamá, jugaba tenis en el club campestre. Y bueno, ella tomaba clases y yo empezaba a ir con ella. Combinándolo con el fútbol desde los cinco hasta los casi catorce años. Hacia las dos cosas. Siempre me han gustado todo tipo de deportes, con pelota en la escuela, jugaba todos los deportes. Catorce y menores, pues, con mi entrenador Luis Pilatuña, con mis papás y yo, bueno, también era futbolista, estaba ya en la selección de fútbol, era medio en ese entonces, aquí de Veracruz también a los doce años. Y tomar la decisión de cuál de los dos deportes ser lo mejor posible y creo que me iba mucho mejor en el tenis, decidí que el tenis era lo mío. Y siempre con el amor hasta el día de hoy del fútbol. A lo mejor me quedé con esa espinita a ver qué hubiera pasado si hubiera sido futbolista, pero creo que tomé una buena decisión con el tenis. El número uno del mundo en dobles, de los juveniles, de los 18 y menores, estaba dentro de los 10 primeros en los singles. Entonces, poco a poco, fui creciendo como tenista. A los 17 años debuté en la Copa de Ibis, porque por ciertas cosas, a lo mejor no había tantos mexicanos y bueno, éramos de los pocos que había haciendo cosas buenas en el tenis y nos tocó debutar a los 17 años. De ahí a los 18, pasando los torneos juveniles, obviamente te transformas en profesional y creo que me ha dado resultados. A lo mejor no tengo el título de un licenciado, un arquitecto o lo que sea, un doctor, pero tengo el título de deportista de alto rendimiento. Creo que lo que he hecho, ya he hecho una carrera, he hecho una maestría, una maestría sobre la maestría en esta carrera que tengo ya de más de 14 años. y lo que me queda todavía jugando. Los primeros centroamericanos fue en El Salvador 2002, me parece que jugué ganando creo que dos oros y una plata. Después se vinieron los Juegos Panamericanos en República Dominicana, donde gané el oro en el dobles. Después otra vez jugué los Juegos Panamericanos en el 2007 en Río, que gané bronce en dobles. Se vinieron los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011, donde gané el oro en el Mixtos. Y bueno, tendiendo buenos resultados como esos, me han dado todavía las ganas de seguir adelante y de seguir buscando buenos resultados. todo es un trabajo de equipo. La primera parte del equipo mío fueron mis papás, mis hermanos, todo muy cercano. Y hasta la fecha siguen siendo parte del equipo. Y hace cuatro o cinco años se integró obviamente mi esposa como parte de ese equipo. Y ahora hace menos de un año pues solamente mi hijo que siempre va a estar tu papá, siempre va a estar tu esposa, pero el amor del hijo es diferente. Entonces creo que es algo que me da muchas ganas de hacer las cosas bien, de seguir adelante. Y bueno, todo lo que pueda ganar y todos los títulos que pueda ganar va a ser por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, y por mi esposa. Y quiero ganar un gran slam. Lo que quiero como tenista es un sueño de cualquier tenista ganar un gran slam. He estado cerca, he tenido dos finales en mixtos y cuatro de finales en varones y ojalá y lo pueda lograr. Desde Veracruz, para más deportes, Edgar López Herrera. ¡Gracias!